2,586 personas que van para la calle producto del desahuso, producto del desahuso, que se suman a una 16,361 personas, las que mencioné anteriormente forman parte del mes de junio, del mes pasado. Señores, el tema del COVID-19 ha afectado enormemente a muchos comerciantes en la República Dominicana por el cierre de sus empresas, así como también hoteles. Por ejemplo, de esas 2,586 personas que renunciaron a sus puestos de trabajo en el mes de junio, a finales del mes de junio, o sea, de a mediados hasta finales del mes de junio, pues, de esas, solamente de la provincia de Santiago, conforme a las estadísticas que maneja el Ministerio de Trabajo, pertenecen 956 personas, que tuvieron que renunciar. ¡Guau! Bueno, aunque el desahucio, señores, el desahucio, conforme a lo que establece el artículo 75 del Código Laboral, se ejecuta previa a una comunicación que tiene que enviarle el empleador al empleado para su conocimiento de que se le pondrá fin a su contrato de trabajo. Eso dice el artículo 75 del Código Laboral de la República Dominicana. Y es un derecho, hay que decirlo también, el empleador tiene todo el derecho de enviar este aviso al empleado, que pone fin, como decía anteriormente, a lo que son sus labores en dicha obra, o en cualquier empresa en la que esté trabajando. Pero bueno, lo que hay que resaltar es que ojalá y el nuevo gobierno, pues, venga con una metodología o con un gran plan enfocado principalmente al tema salud y luego al tema de la economía. Porque se dice que en República Dominicana actualmente tenemos ya, de todos los empleados que hay, hay casi un 40%, señoras y señores. Casi un 40% de todos los empleados que están en sus casas y que están siendo mantenidos por el gobierno y que algunas veces a la gran mayoría no les llega un dinerito que le depositan a través del programa FASE. Entre otros, creo que quédate, o para ti se llama el otro programa que está o ha implementado el gobierno para que mucha gente no muera de hambre, señor. Porque este tema del COVID-19 no es solo a la República Dominicana, que le ha dado, le ha dado una patada o un knockout, yo diría que un knockout. Entonces, ojalá y nuevo gobierno que se va a instalar ya en 12 días, ¿verdad, Malo? En 12 días que se va a instalar, pues, venga con un gran plan. Porque, señores, los vientos no profetizan lo que ha de llegar en materia económica en la República Dominicana. Y eso sin mencionar las personas que ya han perdido sus empleos. Incluyendo gente hasta de clase media que ha tenido que convertirse en chiriperos, que han tenido que tirarse a la calle a vender, ¿eh? A vender cosas, frutas, entre otras cosas, como utensilios de los que se utilizan en el hogar, temas para combatir la pandemia, entiéndase, mascarillas, los productos para las manos, entre otras cosas. De manera que nosotros esperamos que este nuevo gobierno venga con una buena metodología, ¿eh? Primero para frenar el tema del COVID-19 hasta que llegue la vacuna. Porque hasta que no llegue la vacuna, lamentablemente decirlo. El sistema sanitario de la República Dominicana ha colapsado. Lamentablemente decirlo, pero ha colapsado. Vaya a hacerse una prueba PCR para que ustedes vean. Ninguno de los laboratorios, y la que tienen, la tienen reservada. Porque tampoco se pueden quedar sin abastecimiento. Deben tener algunas ahí reservadas para sus amigos, ¿eh? O para los que mandan en este país. Entonces, hay que prestarle mucha atención a lo que empresas están haciendo, aprovechándose del tema del desahucio, ¿eh? Establecido en el Código Laboral Dominicano. Porque es probable que esa empresa tenga la capacidad o tenga los fondos de mantener por lo menos dos meses más. O de él en un 50%. Y con la otra parte que el gobierno le está dando, pues con esto el individuo que ha sido desahuciado, pues puede mantenerse hasta que logre controlar este asunto del tema de los coronavirus y el COVID-19. ¿Por qué no vamos a dejar en el abandono, ni vamos a dejar que se mueran miles y miles de dominicanos que han perdido sus empleos? Producto de que ellos lo presionan. Porque eso es lo que hacen la gran mayoría de las empresas que no están en funcionamiento. Miren ahí los hoteles en Bávaro, ¿ves? El tercer sector en la República Dominicana con más desahuciado. Los hoteles de Bávaro. Y estamos hablando que en el último mes, en el mes pasado, se produjeron 16,361. Eso sin contar, porque esas son las estadísticas que maneja el Ministerio de Trabajo, conforme a los reportes que le hacen las empresas que están ejecutando este mandato de ley, porque es un mandato de ley. Entonces, eso no puede seguir así, haciéndose de esa forma tan. Porque se aprovechan de lo que establece la ley, de esa fragilidad que tiene la ley. O de esa debilidad. Para ello no es quebrar. Digo, ahí hay hoteles y empresas que han hecho gran cantidad de desahucios. Señores, que eso no es verdad, y que están quebrados. Lo que pasa es que ellos no van a regalar lo que se han ganado. Ni mucho menos le pueden retribuir, ni le van a retribuir por lo menos un 50% en lo que podrían ser un mes o dos meses de lo que es el salario del individuo que trabaja en esa empresa. Pero bueno, ahí está. Entonces, decía ahorita que solamente el Ministerio de Trabajo da esta estadística y dice que 16,300 personas fueron desahuciadas en el mes pasado. Pero la estadística es aún mayor porque hay muchísimas empresas, por ejemplo, de empresas de San José de Ocoa, empresas de San José de Ocoa, de Dubergé, Jarabacoa, Las Matas de Farfán, Pedernales y San Juan, dice el Ministerio de Trabajo, que no le han reportado al Ministerio de Trabajo el tema del desahucio. Es decir, que no podemos estar hablando de ese número de 16,361. Es probablemente que duplique o triplique ese número. De manera que hay que llamar también a los empresarios a que tomen medidas pero medidas también que vayan a favor de los empleados porque no todo se lo vamos a tirar el gobierno. Oye, ¿por qué el gobierno tiene que darle todo? Que le está dando más de un 50% a las personas que las empresas han enviado para sus casas. Porque le están dando casi un salario. Son 8,000 y pico de pesos que le dan mal. 8,000 y pico de pesos a través del programa FASE. Pati no sé cuánto está dando pero FASE está dando eso como un 8,500 pesos. Y si el gobierno no hubiese tomado esa medida señores aquí hubiese visto aquí se hubiese armado una vaina se hubiese armado un lío fuerte porque cuando el individuo no tiene para comer ¿qué es lo que va a hacer? Se faja delinquir o se van a protestar para las calles y esto no es momento de eso de manera que el empresariado nacional tiene que ayudar al gobierno no dejárselo todo al gobierno ahí está la propuesta de manera que ojalá y tomen conciencia los señores empresarios y no sigan haciendo uso de ese artículo del código laboral que lo favorece porque miren lo que dice la ley no contempla el pago de las prestaciones laborales cuando la terminación del contrato se origina por la voluntad unilateral del trabajador o sea no se le dan las prestaciones laborales diablo pero que bueno es así ¿eh? carajo y hacia donde vamos a llevar este país coño que está pasando por un momento bien difícil y lógicamente a miles y miles de dominicanos que han perdido sus empleos y que algunas veces usted lo ven llorando ahí en las redes sociales porque lo que le da el gobierno no le da para absolutamente nada pues usted sabe lo que son ocho mil quinientos pesos que hay que mantener dos muchachos que hay que pagar todos los servicios entiéndase energía agua cable que hay que pagar la casa porque no es mía señores aquí hay gente que está al trío de darse un tiro y otro de ahorcarse porque ya las deudas le han llegado hasta aquí entonces los señores empresarios en su gran mayoría porque hay otros que no hay otros que han sido muy consecuentes y eso hay que resaltar han sido muy consecuentes y han ayudado a su empleomanía demasiado justo como dice el compañero pero hay otros que no que son abusadores y que han abusado utilizando una debilidad que está en la ley laboral que está en ese bendito artículo 75 que eso debe ser modificado esa es otra de las leyes que amerita una reforma urgente pero no para beneficiar a los empresarios porque eso es lo que ellos quieren han hecho un sinnúmero de propuestas al Congreso Nacional pero es para que se le beneficie a los empresarios ¿ustedes saben cómo? quitándole privilegios a los trabajadores entonces así no vamos a modificar el código laboral el código laboral se va a modificar es para darle más privilegio a los trabajadores no al empleador vamos a dar una pausa y volvemos en breve con otro tema no al empleador 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 Gracias.